Buenas tardes, gracias a Cristian por la invitación, a la CAF, a Nathalie, a Lucía, a Leandro por organizar esto. He hiperhonrado de estar con Ricardo, que no sé si a algunos ya nos tocó trajer con él en la mañana, que es un tremendo a mi juicio profesor y por supuesto también contento de estar con Keiko, no solo porque Keiko es una líder del futuro, tenemos por supuesto domicilios distintos, pero sobre todo porque la CAF permite algo que para mí es muy importante como chileno, es que podamos conversar, chilenos y peruanos. A mí, por ejemplo, la alianza del Pacífico, visto desde los progresistas, es completamente irrelevante desde el punto de vista geopolítico e incluso comercial. A Chile no le agrega nada, una de las economías más abiertas del planeta, pero ha permitido que Chile y Perú conversemos. La alianza del Pacífico sirve para que Chile y Perú conversen y si la CAF ayuda a que dos líderes políticos se conozcan, se aprecien y conversen, es muy importante. A diferencia de Trump, yo creo que hay que construir puentes y no muros y creo que con Keiko, los dos que aspiramos al poder, es importante nos podamos ver en espacios llamados académicos, de reflexión, sin tanto utilitarismo electoral. Una sola precisión para polemizar con mi amigo Cristian. Yo aprendí hace muchos años de un tío mío de que los políticos no somos servidores públicos. Servidor público es el que trabaja toda su vida en un servicio público y con suerte al final de su carrera aumenta su honorario un 10, un 20%. Los candidatos presidenciales servidores públicos no somos. Somos animales de poder que luchamos por conquistar el poder para cambiar el mundo. Y yo borraría de los discursos esta gente que dice yo soy un simple servidor público. Eso no somos. Somos cualquier cosa menos servidores públicos. Queremos liderar la conquista del Estado para cambiar realidad. Y creo que el refugio de presentarse como servidor público es un truco narrativo. La verdad es que no hay nada de malo en tener ambición y despenalizarla y expresarla. Yo por lo menos quiero ser presidente de Chile porque quiero cambiar cosas. Lo segundo, respecto de volver un poco a lo que hace la CAF. Yo creo que nosotros como generación, bien o mal, yo tengo 43, estamos llamados a repensar la soberanía. Y creo que todos los debates de política exterior se dan con conceptos de soberanía de la Segunda Guerra Mundial. Y nos están pasando por derecha y por izquierda sin parar a esta generación. Estaba mirando el futuro Consejo de Seguridad, ya tenemos a Trump, Putin, Chichipín, la anti-europea Teresa May y falta que gane Marine Le Pen. Y a mí me parece que una generación como la nuestra, por lo menos estoy seguro que aquí somos todos pro integración, pro fronteras que respiren. Estamos porque hay un túnel entre Chile y Argentina. Pues bien, nos están dando una masacre, una paliza a nivel internacional los pueblos. Que el Consejo de Seguridad tenga Chichipín, Putin, se me olvida, Teresa May, Trump y quizás Marine Le Pen, ahí los quiero ver. Ahí los quiero ver qué va a significar esto para América del Sur y sobre todo para Chile, por ejemplo, que es una economía que depende básicamente del mundo. Chile no tiene industria, Chile es un país que básicamente exporta cobre, madera y salmón. Dicho esto, quería proponerle una breve presentación porque Keiko entiendo que va a hablar de su experiencia reciente, que todos queremos escuchar, de sus éxitos y los contrastes de la elección reciente. Y yo, como me hizo trampa Cristian, yo no soy en realidad ni abogado, soy licenciado en filosofía, pero mi oficio es director de televisión y de cine. Así me hice conocido, hice mi oficio, trabajo como director, dirijo documentales y por tanto tengo una aproximación a la política probablemente muy equivocada, pero desde la dramaturgia. Yo sostengo, y aquí me voy a arriesgar a equivocarme y a seguir perdiendo elecciones, aquí no veo muchos votos, pero no tengo problema, creo que a veces perder es ganar, como en el amor. Y les quiero proponer una reflexión sobre las elecciones y provocar un poco a mi amiga Keiko, sobre por qué creo que no hay ninguna originalidad. Y decirlo en Argentina es probablemente un suicidio porque los argentinos, al igual que los chilenos, se creen originales. Y tengo una mala noticia, creo que no son originales, ni somos originales nosotros, y que las elecciones se explican siempre por algunos factores que son universales. Y voy a intentar explorar con ustedes una teoría completamente equivocada. Que consiste en esto, en tratar de entender por qué todos estos candidatos que están ahí ganan elecciones. Que tienen en común todos estos líderes. Tony Blair, Sarkozy, un plebeyo que no pertenecía a la aristocracia francesa, pensando en Chirac, Mitterrand, Giscard d'Istaing, Pompidou, este Clemenceau, este ya era descendente de húngaro. Mi preferido, Berlusconi, francamente el mejor de todos, que en la Italia sofisticada lo reelijan tres veces, quien tiene unos gustos algo particulares que se parecen a los de Trump, gana. Y yo no he dejado de escuchar la más estúpida de las explicaciones, no, es que la izquierda italiana es especial. No, aquí hay algo más. ¿Qué hace que gane Berlusconi? Y que yo creo que se van a fumar a Renzi muy pronto los italianos. Estoy hablando de Italia, que todos sabemos su enorme aporte a la cultura, a la filosofía, que elija a este que es mi preferido, en término irónico, Paco, Berlusconi. El otro Obama, ¿qué hace que gane Obama? Su reelección también. ¿Qué hace que Michel Bachelet gane? ¿Qué hace que Evo Morales gane tres veces? ¿Qué hace que Correa gane tres veces? ¿Y qué hace para provocar que gane PPK o Trump? ¿Qué hace que en Chile, habiendo yo estado en las encuestas muy arriba de Piñera durante dos años, Piñera hoy día está arriba en las encuestas, habiendo ya gobernado? Y habiendo sido expulsado del poder muy rápido. ¿Hay algo en común? Hice una pregunta abierta para esta. Si alguien se imagina, ¿qué hay en común ahí? ¿A qué se debe que ganen elecciones? ¿Alguien se atreve? ¿Perdón? ¿Por qué que tienen como buenos mozos, belleza, no pareciera, no? Hay un elemento que podemos descartar todos juntos, la novedad. Ninguno es nuevo. Cuando Michel Bachelet se le reelecta, no es nueva. Cuando Berlusconi se le reelecta, no es nuevo. Por tanto, la fantasía de lo nuevo es una promesa publicitaria del periodismo, que es la típica análisis de los ocurrentes en política. Es decir, no, es que es muy buen candidato porque es nuevo. La novedad da exactamente lo mismo. Algo hace que estos hombres ganen. Algunos dicen Trump ganó por lo nuevo. Corrígeme Keiko, pero PPK no gana por nuevo. De nuevo, él es de la independencia del Perú, que es candidato presidencial. Da lo mismo, no, PPK no lo fue, era ministro, corrígeme. PPK no era nuevo. Keiko no es nuevo. Yo no soy nuevo. Por tanto, lo que quiero es matar esta idea de que la novedad en política tenga alguna relevancia. Más allá de que al periodismo sí le importa la novedad. Y vende, este candidato va a tener posibilidades solo por el hecho de ser nuevo. Sostengo que lo que hay en común de todos estos candidatos, y en las elecciones, y también le pasó a Keiko, y le pasó a mi juicio a Hillary, es que las elecciones son todas sobre un solo concepto. Primitivo, simple, el cambio. Y el cambio tiene dos y muchas más excepciones. Una es para construir liderazgo, incluso, esto también vale para las empresas, para los sindicatos. El liderazgo, o para los intendentes, se expresa sobre el cambio, y que todas las elecciones se ganan sobre el cambio. Después veremos el caso Rajoy, cómo se explica que no gana el cambio, que podría haber sido Pedro Sánchez o Pablo Iglesias. Pero el cambio tiene dos excepciones, al menos. La juicio a la dura, que es la ruptura, que es la que a mí me parece que es la que gana, y la acepción blanda, que es la novedad, que es el interés de los periodistas y de los publicistas que están a esta hora pensando en los yogurts, que no queremos comer porque nos vamos a comer en un año más. Que es la idea de que lo nuevo es lo que vende. Si uno revisa lo de su slogan, cada uno buscó un truco para encarnar el cambio. Tony Blair hizo algo muy brutal, le habló a su partido, dijo, un nuevo peronismo para una nueva Argentina. Su slogan fue, un nuevo laborismo para una nueva Inglaterra. O sea, le habló a su partido. Ese era el cambio. O sea, hizo exactamente lo contrario que diría cualquier asesor de marketing. No le habla a tu partido, los partidos son una vergüenza. No, Tony Blair su slogan fue, le hablo a mi partido para hablarle a Inglaterra. Es lo que hizo Peña Nieto en México, candidato al partido más corrupto que conozcamos en América Latina, el PRI. Y Peña Nieto dice, voy a renovar al PRI y renovando al PRI renovaré a México. Y gana. Después de, recuerden ustedes, 70 años de gobierno y 10 del PAN, 12 del PAN. Y vuelve el PRI, no vuelve la izquierda. El cambio, entonces, tiene ciertos trucos. Que a mi juicio viene más de la narrativa, de la poética Aristóteles, de la dramaturgia, del cine o de la televisión. Mucho más que de la politología, por decirlo de manera más provocadora para equivocarme completamente. El segundo Obama, que ya, ese sí que la tenía fácil, era negro. Punto. Ahí ya no había debate, nada más fácil. Bachelet era mujer. Solo Obama, siempre lo digo, y no era cualquier negro. Era negro con abuela blanca. Era un país que hizo parte de su patrimonio con la esclavitud. Parte de la riqueza norteamericana fue la mano de obra de los esclavos negros. Bueno, este negro gana. En paz. Y el tercero, que es aún más impresionante, era el ministro del interior, vale decir, el jefe de la policía, de Chirac, que ya había sido presidente de dos mandatos, y va en la coalición de continuidad, que era un poco el desafío de Scioli, para seguir equivocándome. ¿Cómo hacer cambio en la continuidad? ¿Qué es lo que hace Sascosí? Dice, yo soy el cambio porque Chirac era un presidente árbitro. Acuérdate, Ricardo, que es medio francés, Chirac ya estaba de árbitro, ya no tenía iniciativa. Esas codices, yo soy plebeio pero tengo acción. Y encarna el cambio en la velocidad. Toma aviones, ministro del interior, va a Rumania. Crea una dinámica que lo pone él en el cambio, siendo candidato de total continuidad. Y le gana al cambio que era Segurano Guayal, la primera mujer candidata competitiva, brillante, preparada, que había 25 años de cargos públicos, era la mujer del presidente del Partido Socialista. Había ganado una primaria Segurano Guayal. No, le gana el plebeio, este pequeño Napoleón, que no tenía cómo hacer el cambio. Entonces lo que quiero plantear es que el cambio tiene ciertas exigencias. No todo el mundo puede hacer el cambio y hay ciertos caminos para hacer el cambio. Y ahí Keiko nos va a explicar muy bien recién la elección del Perú. Y yo, que es un país que no solamente me fascina, al igual que Argentina, por su comida, sino que además me fascina porque hay una política muy líquida la de ustedes, con unas campañas negativas que en Chile no se usan y que se están empezando a implementar. Pero ya nos contarás tu experiencia. El cambio, y aquí viene otra, me arriesgo un poco más, y aquí me conecto con mi oficio de director, es que yo sostengo, y sostenemos, aquí está Mariano Musa, que es asesor, y aprovecho de saludar el vicepresidente del PRO chileno, que es Camilo Lago, que es el partido que representamos. Sostenemos nosotros que hay cuatro metáforas para encarnar el cambio. No hay cinco. Si alguien tiene una quinta, nosotros encantados de aprender. No hemos encontrado cinco metáforas para las elecciones. ¿Cuáles son esas cuatro metáforas para encarnar el cambio? A nuestro juicio, y no hay muchas. Y uno podría revisar los procesos electorales y encontrar que cada candidato encarna una de ellas. Una es el humanismo, vale decir, tuve mucho dolor, pues no tengo odio. Pepe Mujica. Michelle Bachelet, fui torturada, no tengo odio. Obama. El hombre versus su religión. Obama, recuerden que era muy religioso y termina, entre comillas, apartando a un pastor. Se acuerdan que en la mitad de la campaña presidencial habla de un cierto revanchismo respecto de los negros cuando llegan al poder. El hombre versus sus raíces, dice yo no vengo aquí con hambre de revancha. No vengo, como dice usted, no vengo a llevarme puesto a los blancos. La autenticidad versus la ideología, veníamos de Bush. Y lo social versus el ultracapitalismo, era la crisis subprime, recuerden ustedes. Lo que quiero decir es que en el humanismo la biografía se vuelve más importante que la ideología. Y esa es una metáfora imbatible. Que a mi juicio no es la de Caico, ni es la mía, no es la nuestra. Esos son los que tienen historias terribles y las transforman en una promesa de yo soy el cambio. Pepe, Cristina cuando muere Néstor, cambia la metáfora a mi juicio. Y es esto, la condición de viuda ayuda muchísimo. Estoy hablando y les pido generosidad, además de director, soy candidato a presidente y siquiera no hablamos de economía, de política. Estoy tratando de hablar de elecciones. Y las elecciones son un momento, y yo hago una diferencia un poco perversa, entre las elecciones y la política. La política es una conversación permanente, las elecciones tienen reglas. Como es la frase Ricardo en francés, que es linda, es un hombre, un líder, un sueño. Las elecciones son eso, es un hombre, una mujer, un sueño y un pueblo. Una cita, un domingo. Hay una regla para ganar las elecciones. Y lo que quiero decir es que las elecciones son decodificables dramatúrgicamente. La segunda, que es un poco quizás la mía, es la del voluntarismo. No tengo nada, pero lo quiero todo. Y yo creo que Keiko va a ir por esa metáfora, en su tercer intento, y yo voy por esa. Es, soy porfiado, me dan por muerto, pero voy. Y ese, no sé si esos dichos se usan en América Latina, el que la sigue, la consigue. Por algo será que quiere seguir. Hay algo genuino. Y ahí está lleno de casos. Allende, en su cuarto intento. Lula, Mitejón, hicieron de su perseverancia su éxito. Mitejón fue cuatro veces. Cuando los periodos duraban siete años. O sea, el tipo se comió 28 años de tortura. Yo llevo siete, ¿tú? Diez. Bueno, Mitejón tuvo 28 años. Dándole y perdiendo hasta que lo logra. El caso de Lula es más sorprendente aún. Pierde dos veces con el mismo. De ese es muy duro psicológicamente. Pierde un cardoso dos veces. La tercera es la renovación, que a mi juicio es quizás la fórmula que podría estar ocupando más hoy día. O Urtubey, que es, renuevo mi partido para renovar y encarno el cambio. Que yo creo que puede ser la tuya. Renovar el fujimorismo para renovar el Perú. Esa es la idea de hablarle a los propios para hablarle a todos. No sé si me siguen. En política no siempre hablándole a todos, se le habla a todos. Hablándole a pocos, le hablo a muchos. Y la cuarta, que creo que es la que está dominando el mundo y es la que derrotó a Keiko y es la que derrotó a Hillary y es la que hoy día me está derrotando a mí, es la fórmula, la promesa, en Chile decimos trucha, repetida, la farsa de, yo no soy del sindicato de los políticos, soy empresario. Y como fui exitoso fuera de la política, voy a ser exitoso en la política. Voy a dar nombres. Martelli en Haití, Berlusconi, Piñera, Macri, no se ofendan. Trump. Y podríamos seguir. Sin parar, no tiene ninguna originalidad. PPK. La promesa de, soy un economista empresario y no tengo nada que ver con este sindicato de politiqueros infatigables que hacen de la política una profesión. Yo creo que lo que hace ganar a Trump es su metáfora y una cierta coherencia con eso. No soy político, pero porque vengo del empresariado. Y ahí esa metáfora, hoy día a mi juicio está haciendo, no sé cómo expresarlo, está arrasando, producto de la escasez económica. Y aquí hay una cierta coherencia en cada una de las metáforas. Obama no saludaba como los peronistas, ni saludaba con el puño en alto, no saludaba como republicano. Mostraba la palma de la mano. Estaba coherente con su metáfora, la sinceridad. Mi preferido es con el Coliseo Romano atrás. Si a alguien le queda una duda en lo que estaba transmitiendo Berlusconi Italia. Y Trump, si lo podemos revisar después, su corbata roja, decía aquí yo, voy por sangre, voy muy fuerte. Sascosí con los podiums, nunca habló con micrófono, como estoy haciéndolo yo, lo hacía desde la fuerza, diciendo yo soy la fuerza. Respecto de un presidente, corrígeme Ricardo, que tenía 70, Chirac llegó, llegó grande, como dicen en Argentina, llegó grande, llegó fatigado además, ya, un poco en la agonía. Y este era el joven que iba a empujar a la derecha y a modernizarla. Y la cuarta, la foto está mal hecha porque atrás está el logo del partido laborista. Tony Blair hace esto. Tony Blair hizo una cosa que a mi juicio fue brillante para crear su dinámica de cambio. Puso en discusión un artículo que nadie había leído en Inglaterra del partido laborista, que decía, toda la fuerza productiva de Inglaterra tendrá que ser estatal. Yo pregunto, ¿quién de aquí se ha leído las bases programáticas o ideológicas de su partido? Bueno, él pescó el artículo quinto e irritó a los conservadores de su partido y se puso él en posición de renovador, diciendo, coma, no todos los aparatos productivos ingleses tendrán que ser del Estado, podrá participar el mercado. Creó una falsa, entre comillas, polémica, que lo transformó a él o pone él en una dinámica de cambio. Y aquí voy cerrando, da poquitito. A mi juicio la comunicación política y para el liderazgo dentro de la empresa, en el sindicato, donde sea, también ha ido cambiando. Y el problema es el foco. Tenemos tendencia, los candidatos, los líderes, o cuando uno cree, transformar y encarnar entonces un liderazgo, hablarle a todos. Si yo miro a uno de ustedes en esta sala y hago contacto visual con uno, todos los demás lo están viendo. El foco, que es uno de los grandes problemas de la política. Y la Coca-Cola, que es la bebida más antigua, más vieja del planeta, por decirlo así, le ha ganado siempre a la Pepsi. Y para los que somos mayores, no sé si se recuerdan, la única vez que a Pepsi le fue bien, fue cuando la Pepsi sacó un eslogan que se llamaba, la nueva generación. ¿Qué le estaba diciendo? Vieja. Cuando la Pepsi recordó que la Coca-Cola era vieja, alguna vez la Pepsi le fue bien. De ahí en adelante la Coca-Cola ha ganado siempre. Y alguien me tiene que explicar cómo la Coca-Cola, la bebida más antigua, sigue siendo la bebida, más moderna la que te hace sentir. Bebida que nunca publicita su función, nunca ha hablado de apagar la sed. Muéstrame un spot en que Coca-Cola te diga, si compras Coca-Cola se te quita la sed. La Coca-Cola ayuda a la felicidad, ayuda a caminar mejor, ayuda a ayudar a derrotar la pobreza. La Coca-Cola no habla de su función, que es apagar la sed. La Coca-Cola lo que hizo fue hablarle a los jóvenes, todos sus spots están focalizados. ¿Por qué? Todos queremos volver a ser jóvenes. Alguien me decía ayer en un argentino, en una reunión, que tremendo error, el de Macri, no recuerdo los detalles, no sé, de pagar la jubilación. Hay un debate con, de pagar a los adultos mayores algo, ¿no? Se pagó con ciertos fondos, ¿ah? Ahora, ahora, recientemente. Se va a pagar una promesa de los adultos mayores. La reparación histórica. La reparación histórica de los adultos mayores. Sí, alguien me decía, qué error, porque ellos no votan, porque en Argentina a partir de 70 años pueden no votar. Sí, el problema es que todos tenemos un abuelo. No están equivocados. Está hablando, Bachelet hizo exactamente lo mismo. Bachelet en su primer gobierno hizo foco y le habló a los adultos mayores. Todos tenemos un abuelo. No le habló a los jóvenes, ni le habló a los adultos, ni a los intermediarios, habló solo a los jóvenes. Y hablándole a pocos, le habló a todos. Y el cambio, entonces, vuelvo a decir, tiene una estructura dramática y o dramatúrgica. No es llegar y decir, soy el cambio. Hay un conjunto de elementos que hacen al cambio y que uno lo puede encarnar o no. Y eso me parece interesantísimo que una gran protagonista de una potencia como Perú nos cuente si era sobre el cambio que pasó. Porque para mí PPK es la promesa hiper anticuada. No hay nada más antiguo que PPK como promesa. Odio la política y soy técnico. Esa, no quiero enredarme con Argentina, pero es lo que me toca a mí enfrentar en Chile. Y después está el tema de la segmentación, que es otra dificultad aún mayor, es que estábamos acostumbrados todos a la televisión generalista, que es la televisión abierta. Pero la llegada de Facebook, de Netflix, del cable y de Netflix, lo que ha hecho es que los públicos se hipersegmentan. Y ya la plaza pública, que eran los viejos foros, se acabaron. Y día los canales de cable repiten la noticia y se hipersegmentan. Segmentar tu mensaje se volvió un desafío de cualquier político. No se dice lo mismo en la mañana que al mediodía que en la tarde. Eso antiguamente era muy fácil. La televisión era femenina en la mañana, al mediodía femenina, en la tarde infantil y en la noche era adulta. Bueno, ahora con Internet es un poco más complicado. Y Facebook exige una hipersegmentación del mensaje y hace más difícil encarnar el cambio. Termino con un concepto que aquí hay dos expertos argentinos amigos que saben mucho también, que podrían exponer perfectamente. Y es que sostienen muchos teóricos de que lo que está ocurriendo con la globalización es que hay un exceso de información. Y eso afecta a la política también. Que en París, Londres y Nueva York, el ojo humano llega a ver 6.000, 7.000 impresiones de marcas. Y que lo que ha pasado con el ser humano es que vuelva a refugiarse a lo que mejor sabe hacer, lo que lo hace distinto de los perros. Según Aristóteles, en las manos y según yo, contar historias. Eso nos hace distinto. Y hemos vuelto a que la historia es más importante que la maximización de la promesa. Y antiguamente, los que somos más viejos, cuando íbamos al supermercado, ¿no se acuerdan ustedes que en la Coca-Cola vendían dos por uno? ¿Se acuerdan de los premios? Maximizaban el producto. Un whisky en Inglaterra que hizo furor cuando no vendían nada hasta que un publicista se le ocurrió poner en la etiqueta que ese whisky lo tomaba el duque en 1500 y tanto. Ah, conectó el whisky con la historia. Pasar por la razón para conquistar la emoción se volvió un elemento esencial para la campaña. Contar una historia. Y Obama nos contó una historia. Soy negro pero tengo una abuela blanca. Yo no me había leído su programa Salud y yo ya votaba por Obama. Y Trump nos contó una historia. Y Hillary nos contó una mala historia. Soy del establishment, soy lo mismo. Me gusta Wall Street, soy la continuidad versus el otro, al cual todo el mundo se pasó contando su historia y contando la historia de Trump. Y muchos no superaron leerla. Lo que digo es que la biografía a veces se vuelve más que la ideología. Y ahí, entonces, para encarnar el cambio, la historia. Bachelet hace de su historia su promesa. Y ahí está lleno. Y yo sostengo que Macri hace también de su biografía su promesa. Resisto, me secuestran y va contando una historia. Cristina lo hace. Esto, no quiero desideologizar una sala con líderes como ustedes, pero lo que digo es que la política y elecciones son cosas distintas. Y si nos equivocamos, analizamos las elecciones desde la política a la rosca, como dicen ustedes, y no entendemos que las elecciones son un proceso dramatúrgico que dura 90 días, con un día domingo todos hacemos lo mismo. Vamos a una urna y votamos. Hay un proceso inevitable, dramatúrgico, emocional. Y eso es contar una historia. Aquí, si alguien me puede ayudar, aquí cierro. Les voy a mostrar un video que dura 30 segundos, que ganó Canes en 2010, y que fue una gran revolución publicitaria, porque Francia nunca gana en publicidad, porque son los brasileros, los americanos, pero Francia gana con ese spot. Que resume a mi juicio mucho mejor todo lo que yo les he dicho. Y después de eso, cierro, si les parece. ¡Suscríbete al canal! Este es un canal de cable, el más grande de Europa, que se llama Canal Plus. No pone precio en su publicidad. No nos cuenta que da el fútbol. No pone nada, no maximiza su promesa. Solo te cuento una historia. Cuando gana Canes el premio, hay algo ideológico detrás del premio. El que está diciendo la publicidad es esto. Lo que mató a Nike no es el precio. Es cuando supimos que los niños en China fabricaban las zapatillas. Bueno, yo creo que está girando el mundo, y eso no quita, y aquí cierro, de que la comunicación política se volvió profundamente compleja, pero no por eso vacía de contenido. Y no concibo que uno pueda cerrar una presentación como esta, olvidando de que por lo menos aquí entiendo hay o servidores públicos o animales de poder. Pero que lo que no nos puede separar es el fondo. Todo esto supone una esencia, una convicción, un sueño. La pregunta es cómo ese sueño se comunica, porque hay mucha gente con muy buenos deseos que no es Keiko en Perú, que no logra llegar a la segunda vuelta. ¿Cuántos candidatos hubo en primera vuelta? 11 candidatos. Por alguna razón, pasaste tú, y hay 9 que quedaron atrás. Se nos dice que él ha quedado dos veces atrás en la lista de los 11. Y por tanto creo que, y aquí cierro, que me parece fundamental los programas. Uno no puede vender lo que no es. Y si no hay sustancia, si no hay convicción, si no hay una visión, no hay candidato, no hay liderazgo. Yo por lo menos conecto esto con la presencia de Keiko aquí, con quien insisto, no compartimos, es de centro, yo soy de izquierda. Cada uno dirá que es de centro, es de centro izquierda, y dirá que soy de centro X, más allá de eso. Creo que es fundamental en un mundo tan líquido y tan amenazado por un nuevo nosotros, nosotros los americanos, como dijo Trump, América para los americanos, el nosotros colombiano, el nosotros Brexit, el nosotros chileno, tan poco estudiado, que está en juego, con fenómenos migratorios tan complicados que nos desafían. Veía el otro día un documental, hay más muros en la Europa de hoy que en la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, creo que es fundamental construir puentes, y felicito de verdad a la CAF porque a mí con Perú me interesa construir, devolverle el Huáscar, que es un barco que a ustedes les importe, que a nosotros me parece un trofeo de guerra, que no tiene ningún destino, y me interesa que con Bolivia discutamos del acceso al mar, porque me parece que es bueno para Bolivia, bueno para Perú, y bueno para Chile, y felicito a la CAF por reunir a liderazgo de distintos países que no se hablan habitualmente, y les doy un abrazo a todos ustedes. Buenas tardes. Aplausos. 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 Aplausos.